Paranoia 26 Calurosa tarde en el día sábado en Avellaneda y a la cancha Tigre El conjunto matador al terreno de juego en el Libertadores de América Con Chino Luna, con Gal Marini, con la vuelta de Peñalba El conjunto de Alfaro para volver a la victoria Tigre llegaba de perder en Mendoza Aquel histórico partido por 4-3 ante Godoy Cruz en el pendiente Y de empatar en condición de local 1-1 con Arsenal El juego en marcha y en la primera 50 segundos de juego El córner de Francisco Pizzini desde la punta zurda con el pie derecho Y Juan Martín Lucero de cabeza anticipa a todo Tigre Para poner el partido 1-0 en favor de Independiente La desesperación de Gustavo Alfaro, claro Tanto se trabajó la pelota detenida y en la primera lo pagaba Ahora el tiro libre es de Tigre Gol de Chino, sí, festeja Luna No, la bandera arriba del asistente y la duda Que va a quedar en la jugada Porque atención, el centro sale Y Chino Luna está claramente habilitado Había 3 en posición adelantada Pero Luna lícito Debió ser gol del matador Anulado de manera equivocada por el árbitro aval Y ahora el que ataca es Independiente Se va a Montenegro en la media luna ¡Zurdazo! Y Javi García contra el palo derecho Manda la pelota al tiro de esquina en la primera media hora Malas noticias para Tigre Lesionado rincón Fea La actitud de Tula para ir a buscar al piso contra el colombiano Era de expulsión Para el experimentado defensor Y a la cancha Vitti Dejaba el terreno de juego Rincón Tigre se quedaba sin Un delantero importante Pero el que ingresa en la primera Toca de pie derecha Gran pase de Galmarini Y Pablo Vitti A los 39 minutos de ese primer tiempo Míralo al patito de enganche La filtra, la pincha Y Vitti después de dejarla picar Lo a justicia al Rusito Rodríguez El partido estaba 1 a 1 en 39 Pero en la última Del primer tiempo La jugada preparada Y otra vez Juan Martín Lucero El goleador cuestionado de Independiente El hombre que Almirón Trajo de defensa y justicia En 47 minutos En la jugada preparada de Montenegro En el centro de Mancuello Lucero Define Y se iban al descanso Con mucho calor Los bomberos Refrescan a la gente del Rojo Que ganaba por 2 a 1 Y en el segundo tiempo Insiste Independiente Colosal Ante Lucero Javier García Estaba picante el delantero Y Javi que respondía Pero insiste el Rojo Insiste Independiente Tremenda volada En el tiro de Pizano De García Para cachetearla Al tiro de esquina De ese córner Llega el gol De Independiente Tanto Valcantarola Fuente Mancuello Venía buscando El gol olímpico A la salida De un tiro de esquina Se cerró En el primer palo No pudo Vitti Tampoco Javi García Precioso Tiro de esquina Más allá del Apenas desvío Roce En el futbolista Matador Y el partido 3 a 1 La única De Tigre en el segundo tiempo Con Itabel Que manda centro Al área Y el cabellazo De Vitti La pelota que se pierde Afuera Contra el caño zurdo Del ruso Rodríguez Poquito En ataque de Tigre E Independiente Que tenía espacios Con Lucero 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 conduce La pone para Riaño En la media vuelta Y Javi García Con el pie derecho Que se quedaba Con lo que era A esa altura De la tarde El cuarto grito No hubo tiempo Para más Fue derrota del Matador Perdió Tigre En Avellaneda Ante Independiente 3 a 1 Si, más que nada La recuperación Y Independiente Es un equipo Que genera Mucho juego Por adentro Y lógicamente Tenés que tener fuerte El centro del campo Y nosotros ahí No teníamos O sea No teníamos la fortaleza Que por ahí No puede otorgar Joaquín en ese lugar Y bueno Por eso también Era una de las zonas Que teníamos Que tratar de cubrir Fueron 3 goles De pelota parada Uno como decís Al minuto El otro A los 45 minutos Cosa que la verdad No está bueno No está bueno que pasen Porque marcan los partidos Hoy Por ahí Si te vas Uno a uno Al entretiempo Podés empezar A jugar un poco más Con la ansiedad De ellos Con las ganas O sea Con la necesidad De ganar de ellos Y por ahí Se nos pueden abrir Los espacios Pero la verdad Que no supimos Hoy Mantener resultados No supimos cuidarlos No salieron bien las cosas Y la verdad Que termina siendo Un partido muy malo Más que nada Golpearon en los momentos Justos Cuando terminó El segundo tiempo Y el gol del tercero Cuando arranca El segundo tiempo Fue bastante Fue un golpe duro Con el calor Creo que estaba muy pesado Y no supimos Ir a buscarlo En la fecha 13 De primera división Manda River Con 31 puntos Lo sigue Lanús Con 27 Independiente Con 26 23 Para Racing Y Boca Tigre Décimo Con 17 puntos